saludos querida comunidad hoy les traemos este excelente vídeo el cual fue grabado en el lago camerovo en siberia rusia el clip nos llega gracias a dos amigos los cuales se encontraban pescando en el lago y cuando vieron el ovni inmediatamente comenzaron a grabar como se puede apreciar el objeto tiene forma de esfera y por el brillo que se refleja en el mismo al parecer es de composición metálica todo esto es muy intrigante la verdad pero lo que más nos asombra desde la perspectiva humana son los movimientos y lógicos que realiza algunos de ustedes podrían determinar que se trata de algún tipo de drone pero noten que el ovni carece de hélices y tampoco produce ruido alguno para que un objeto de este tipo haría movimientos tan raros será alguna especie de sonda extraterrestre de reconocimiento de pronto el objeto hace un leve descenso y se retira a una velocidad extraordinaria observen más allá de que la parte la parte de suave el salts y se retira a un-seño con la luz como a lo que se contrató a la luz el tribunal se logro se debe estar nos ayudan mucho mucho compartiendo el vídeo en las redes sociales aquí seguimos investigando por ustedes